Programación especial ofrecida con el patrocinio de SITELEC y el Ayuntamiento de los Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos estupendamente. La caseta nos churrasca, no nos falta nada, tenemos rebujitos. Nos están dando de comer y se come de calidad, así que les invito que aquí les esperamos. Seguimos con cosas típicas de la feria. Ahora nos vamos a esos puestitos ambulantes que siempre terminamos picando y comprándonos algo, llevamos la típica pulsera, pues esta tiene que caer, la pulsera de la Feria de los Barrios 2014. Mi compañera Lisa ha estado en un puesto que se dedican especialmente a hacer tallajes de madera y con ello hacen accesorios, avalorios y demás. A ver que nos cuente un poco Lisa. Y María, ahora nos hemos venido a uno de los puestecitos que ponen alrededor de la feria, uno que nos ha llamado mucho la atención, muy curioso, porque están tallando madera. Así que vamos a acercarnos a hablar con los chicos. Hola, perdona. Buenas. Nos cuenta qué estás haciendo. Tallando un escudo de la legión. ¿Tallado en madera? ¿Es muy complicado esto de tallar la madera? Bueno, depende. Hay que aprender primeramente desde muy temprana edad y ya se le va cogiendo la vez. Muy tranquilo. Sí, poco a poco. ¿Cuántos años llevas tú tallando? Pues desde los 10, 12 años. ¿Cuál es la técnica así por encima, para explicarla un poquito? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, primeramente esta herramienta, luego una masa y después ir dándole. Poco a poco sale... Poco a poco sale esto. Le va dando forma. Pues lo barnizáis o simplemente así. No, luego se barniza, se le pasa un betún especial que se fabrica artesanalmente. Y luego, normalmente se le hacen lo que veis ahí, las muescas esas. Y se queda tal cual se ve. Y cuéntame un poquito, ¿quiénes normalmente compran este tipo de cosas? Todo tipo de público. Desde niños, lo hacemos para niños, personas mayores, en fin, un poquito de todo. ¿Solo talláis este tipo de cosas? ¿También talláis llaveros y...? Sí, también, todo tipo de llaveros, carteles para comercio, piedras también. La piedra es más dura, ¿no? Sí, es más complicado de trabajar. También, también. ¿Qué más? Cuéntame un poquito, ¿qué precio puede tener un cuadro de estos? Bueno, por ejemplo, los grandes, este de la Legión, y los de más grandes a 20 euros. Con su maquinaria de reloj, la ponemos nosotros, va a incluirlo en el precio y un nombre, se personaliza. Ah, porque llevan también... Un nombre, y el reloj también, te da la hora. Y luego tenemos ahí estos pequeños, a 15, 20, a 15, 13, con reloj, el de 15 euros con reloj, y el de 13 euros no tiene reloj. En fin, precios asequibles. ¿Me va explicando usted? ¿Me lo va enseñando y me va explicando qué son? Eh, somos artesanos hace bastantes años. Yo empecé y mi hijo me ha seguido, él empezó a tallar unos 13 años. Y teníamos carpintería, lo que pasa es que ha venido la crisis y nos hemos dedicado a este regalo. Antes no vendíamos, la gente quería un regalo bueno. Ahora, quieren un regalo económico, es cuando vendemos más la crisis, nos ha venido más o menos bien. Porque además esto lo podéis hacer exclusivo, tal y como el cliente quiera, ¿no? Es algo exclusivo. Nos dedicamos también a carteles, nos dedicamos a comercios, a hacer lo que la persona quiere exactamente. ¿Y tiene salida entonces? ¿A la gente sí le llama la atención este tipo de...? Lo que le llama mucho la atención es el olivo. Compramos olivares enteros y hacemos, por ejemplo, de este año hemos hecho relojes, dravelos, estos son cepas más antiguas, tallas más profundas, como hemos dicho antes, la piedra, muchas cosas. Se puede hacer muchísima artesanía económica para no clavar al cliente. ¿Y qué es lo que más le llama la atención al cliente? ¿Los relojes? El fútbol. ¿Ah, los escudos? Sí, el fútbol. Ah, el fútbol, el fútbol. Aquí el caballo, la herradura, la cesta de fruta, la legión, la guardia civil viene y encantada también. Tenemos su escudo. Están preparados, como me ha comentado tu hijo, para ponerle el reloj, ¿no? Sí, ahí están las maquinitas, todas. Vamos a acercarnos a ver las maquinitas. Estas son las maquinitas y vosotros lo montáis también. Nosotros montamos, lo pintamos, lo dibujamos todo en casa, o sea, es todo artesanal. Preparamos las pinturas también, son artesanas. Preparamos como antiguamente se preparaba con peruvia, petún de judea, cocido, al sol, todo bien artesano. Y esa pintura, ese fondo nunca desaparece, lo puedes poner fuera, no desaparece. Aunque lo pongas en la calle. Sí, es igual. Es una imprimación en caliente, pero a la antigua y en brocha, no a pistola. Es como penetra bien en la madera. Ah, pues bueno. Está muy curioso. Pues muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues seguimos dándoles a conocer más casetas todavía. La caseta de la jineta, que está así de gente, hemos pasado antes por allí y tiene un ambiente increíble. Estamos con el presidente de la Sociedad de Caza Federada de la Jineta, que es la que organiza y la que monta esta caseta de la Feria de los Barrios, Juan Cándido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien. Él es presidente recién estrenado, podríamos decir. Exactamente. Llevamos en el cargo, tanto yo como la Junta Directiva, solamente tres meses. El pasado, el último de febrero, se convocaron las elecciones y se presentó nuestra candidatura y salimos elegidos. ¿Y con qué ánimo se mete en ese embolado de llevar la presidencia de la sociedad? Bueno, pues sí. Como usted bien ha dicho, es un embolado. Es un embolado porque la Sociedad de Caza de la Jineta prácticamente es una empresa. Tenemos cuatro empleados directos, casi 20 o 25 indirectos a lo largo del año. Son infinidad de actividades las que tenemos relacionadas con la actividad cinegética y realmente es un embolado. Lo demás es que yo pertenecía a la anterior Junta Directiva. Además, llevaba contratado con la sociedad 10 años como técnico de medio ambiente. Y entonces, entre comillas, me vi en la obligación también de dar paso adelante y sobre todo de convocar una Junta Directiva de gente nueva y que poco a poco pudiéramos darle un cambio a lo que durante tantos años han hecho nuestros mayores y que yo creo que estamos en la obligación de seguir durante muchísimos años más. Hemos visto y ahora veremos en un reportaje que nos han preparado mis compañeros que hay un ambiente en la caseta de las que están más llenas. Sí, la caseta no nos podemos quejar. Como todo, yo creo que en los barrios, en el recinto final de los barrios, al igual que en nuestro pueblo, todo el mundo tiene su sitio, todo el mundo puede estar en un ambiente o en otro. Yo creo que la labor en este caso que ha hecho el ayuntamiento de dividir las casetas y que cada uno opte por aquella caseta que quiera tener, o tradicional, o como en nuestro caso, una caseta más de juventud, reservando una zona para los socios, yo creo que ha sido un acierto y cada uno, pues, yo creo que hay sitio para todo, los jóvenes están en su zona, incluso la zona que han habilitado para el botellón, que por primera vez, que yo creo que ha sido un acierto, los vecinos del Parque La Cigüeña lo agradecen, y en fin, yo creo que en la feria hay sitio para todo y nuestra caseta tiene un ambiente muy bueno, gente de una edad más o menos bien, y sobre todo felicidad también a Jonathan Marchena de la línea, que es el empresario que la lleva, junto a Francis, que es la que nos suministra la gastronomía también del restaurante La Serrana, y estamos muy contentos, estamos muy contentos con ello. Bueno, ya te sigo con el hilo de la gastronomía, ¿qué platos fuertes tenemos en la jineta? ¿Qué podemos comer? Pues la jineta se puede comer de todo, yo creo que Francis en ese aspecto, desde unas buenas carnes a un buen surtido ibérico, unos buenos pescados, unas buenas hamburguesas de retinto que tenía por allí, yo creo que todo el que se acerque por allí va a salir satisfecho. ¿Llevamos muchos años montando la caseta de la jineta? La Sociedad de Cazas de la Jineta se fundó en el año 1958, y yo creo que es la sociedad que no ha faltado ningún año, jamás ha faltado de tener representación en la feria. Como dirían los socios viejos, montábamos la caseta con palo de eucalipto, con palo de eucalipto y brezo, que hoy en día es totalmente impensable y prohibido, huerte de madrificada y demás, pero que durante toda la vida la jineta siempre ha tenido representación en el recinto ferial. Aparte de ese arraigo a las ferias, que supongo que por lo tanto esta semana será de mucho más ajetreo para la sociedad, ¿qué actividades que aún mantienen ocupadas a lo largo de todo el año? Pues son infinidad, todas relacionadas con la actividad cinegética, como le he dicho, somos una sociedad que cuenta actualmente con 500 socios, en su día llegamos a tener 1.000, pero en cuanto a actividades propias de la caza, somos yo creo, seguro, bueno no creo, seguro, la sociedad de caza con más actividad en el año de Andalucía. Organizamos de 12 a 13 monterías, además tenemos resechos, caza menor, hacemos actividades agregativas de viajes, de excursiones, juegos recreativos, aunque en este aspecto es cierto que en los últimos años ha estado un poco decayendo y nuestra intención es eso, volver a parte de lo que es la actividad propiamente de la caza, hay socios también que son socios de actividades recreativas y que tenemos que darle un empujón entre todos y que disfruten también de la sociedad como siempre lo hicieron. Pues aprovechamos y hacemos ese llamamiento que... Pues nada, yo desde aquí aprovecho la oportunidad que me brindan para, como he dicho en el Salud del Presidente, todos aquellos socios que en los últimos años, por la crisis económica, porque al final la actividad cinegética también es un hobby que cuesta dinero, pero que desgraciadamente los últimos años han dejado de estar con nosotros, los animo a que vuelvan, hay un montón de actividades preparadas para ello, además hemos facilitado la recuperación de ello, hemos quitado las cuotas de inscripción, los recargos y todo, y lo que queremos es que entre todos, pues volvamos a poner la jineta donde se merece, lo más harto de la sociedad de caza de Andalucía. ¿Y si quieren conocer un poco más la jineta, que se acerquen en esa feria a su caseta? Por supuesto, la caseta de la jineta tiene, no sé cuántos metros cuadrados, ahora mismo me coge más en estos días de feria, pero que es una caseta bastante amplia, que tiene una música muy buena, un ambiente muy buena, y ya como he dicho anteriormente, para comer también tiene su espacio reservado, y yo los animo a todos que nos visiten, que la caseta de la jineta, los sostenidos, estamos deseando de que vengan todos por allí a pasar y compartir una buena jornada con nosotros. Pues muchísimas gracias, Juan, muy amable. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y nos vamos con mi compañera Lisa, que está precisamente en vuestra caseta, en la caseta de la jineta. ¿Qué tal? Este es el que ha montado esta caseta, ¿no? Sí, el inventor, el inventor. ¿Y qué tiene este inventor? Bueno, es una tómbola realmente, como cualquier que te encuentres durante la feria, pero lo hemos trasladado a una tómbola, pero en tipo barra y bar de copas, y un poco de todo. ¿Qué tiene esta caseta para que atraiga a la gente? La decoración es muy bonita, la programación es bastante buena, tenemos un restaurante que la cerrada de la línea, una buena comida, sobre todo muy innovadora, muy nueva, y por cambiar un poco los conceptos de la feria. ¿Qué programación tenéis? Juntame por encima. Pues tenemos baile de grupo de sevillanas, todos los días a mediodía, hoy hemos tenido el Día de la Mujer, mañana tenemos, saben, Isidro, una cena de socios, y un almuerzo de mujeres también, y unas cuantas actuaciones de grupos locales también. ¿Por el día es un poco más tranquilito, tipo sevillana, y después por la noche ya animáis un poco más el ambiente, o es este tipo de música? Bueno, sí va cambiando, empezamos con Rumba de Sevillana a las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde que vamos cambiando progresivamente, con música actual de los 40 principales y demás. ¿Qué tipo de público tenéis normalmente? ¿Sobre qué edad ronda más o menos? Sobre los 25, hacia arriba, hasta 40, 50, para todos los públicos. Vale, pues muchas gracias, que tengáis suerte. Gracias, a vosotros. Muy bien, pues ya saben que estamos invitados, y que podemos ir y que hay diversión asegurada en la caseta, a la genieta, que nos gusta, que vas y que no es la vuestra, que no es vuestro estilo, pues nos vamos a otra, nos vamos, por ejemplo, a la caseta del casino. Estamos aquí y nos está acompañando el director de la caseta, Joaquín Ríos. Buenas tardes, aquí con un poquito de aire que tenemos hoy, ¿no? Un poquito. Pero bueno, echando un listo afuera. Usted no es solo presidente de la caseta, sino que es presidente también del conocidísimo casino de los barrios. Sí, de la sociedad, sí, es una sociedad ya veterana del pueblo, tiene muchísimos años, y lo que le hemos dado es un giro, era una asociación un pelín siglo XX, principio, y hemos intentado darle un giro bastante grande a nivel sociocultural, para que salirnos un poco de lo que aquello significaba. También era un gueto cerrado, no todo el mundo podía entrar, hemos abierto las puertas a todo el mundo, y darle más ambiente social, ¿no? Más actividades de todo tipo, culturales de todo tipo, desde conferencias a viajes culturales, jornadas gastronómicas, girar un poco lo que aquello era a algo más de la época en la que nos está tocando vivir, ¿no? Y ese giro que me comentas, ¿se está transformando con llegada de gente más joven? Claro. Nosotros, en estos últimos cuatro años, hemos doblado prácticamente el número de socios, y la gran mayoría son gente que rondan entre 40 y 50 años. Los socios que había antiguamente son socios, la gran mayoría de ellos, que venían de los principios, gente con jubilada la mayoría, y eso, claro, ni tenían ya ganas de tantos jaleos en su época, sí lo estuvieron, pero ahora no estaban por esas labores, ¿no? Y hemos cogido un poco el testigo para darle un poco de cambio a la historia. ¿Desde cuándo es usted presidente? Llevo cuatro años, termino ahora en octubre, en principio los tengo que dejar por temas laborales, pero la gente de mi directiva está por la labor de seguir, y yo les apoyaré en lo que pueda, así que intentaremos mantener la línea que llevamos. Porque usted no se dedica de manera profesional al casino. No, no, para nada, yo tengo mi negocio, y esto es echarle horas, muchas, porque para montar lo que hemos montado había que hacerlo, pero bueno, sarna con gusto no pica. Yo vengo de ese mundillo, yo vengo del mundo sociocultural, y esto me... tenía esa espina, llevaba mucho tiempo, tuve dos críos mellizos que me quitaron de las calles, y cuando han sido un poco más mayores, cuando ya he podido meterme otra vez en estos líos. ¿Y cómo se vive la feria siendo presidente de una caseta? ¿Hay menos tiempo libre? Yo la caseta es algo que va con el cargo, ¿no? A mí me gusta la feria, pero el compromiso que te da, el tener una caseta es muy fuerte, es decir, aquí tienes que estar todo el día comiéndote la cabeza, puede haber 40.000 problemas, tú eres el responsable máximo, y a mí la verdad, sí que es una de las cosas que a mí me viene un poco la regla. Lo hago a gusto porque va con el tema, pero a mí me pesa. Hace cuatro años entonces, que ese desentenderte en feria y a disfrutar solo, ¿qué no lo tienes? No, no, para nada. No, porque te puede venir cualquier historia, es decir, y ante cualquier lío tú eres el responsable, ¿no? Es verdad que tenemos una caseta muy familiar, es decir, nosotros mantenemos, ahí sí que hemos querido mantener lo que siempre fue la caseta del casino, que es una caseta donde tú vas a comer, a bailar con tu orquestita, y para de contar. No queremos movidas de ningún tipo, relativamente temprano se cierra, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? A mí me gustan las ferias, muchísimos, pero el año que viene me parece que la voy a vivir un pelín mejor. Un poquito mejor. Y de entrada acabo de llegar a la feria, es decir, el domingo de Farolillo cogí un trancazo de muerte y llevo, no he podido entrar hasta hace un ratito, es decir, que he estado con gripe, con fiebre en la casa. Vaya. Pero bueno, aquí estamos ya y nos quedan dos días más, así que a disfrutar. Bueno, y esos dos mellizos que ahora te han dejado un poquito más libre, ¿qué edad tienen? Pues esos dos mellizos que me han dejado más libre llegan esta tarde a las 10 de la noche de Dublín, así que estoy fritito por trincarlo, tienen 15 años. 15 años. Y están en una academia en un pueblecito junto a Dublín y se han pegado toda la semana allí y estoy fritito, fritito porque lleguen, porque... Pues bueno, niños, ¿qué está vuestro padre aquí deseando veros? No tardéis. Son muy... Son... Tienen 15 años, pero todavía siguen siendo muy pequeños y luego un avión, tantas horas, te comes un poco la cabeza, quieras o no, ¿no? Pero bueno, yo de pequeño y en otra época, a mi padre me enfrasqué con él porque no me dejaba y me quité de en medio dos veces, así que yo no... ¿Quién soy yo ahora para negarle las posibilidades a ellos, no? Desde luego que sí. Tienen tus hijos la edad de ir, que antes hemos estado en el barco vikingo, ese tipo de atracciones, e incluso el saltamonte, el canguro, el típico de toda la vida, que son ese tipo de atracciones las que mueven a esas edades más adolescentes, de entre los 15 y 16. Y mucho cochechoque. Sí, los cochechoques. Y mucho cochechoque, a ver a la niña de turno que... Me veo reflejado, ¿no? Es decir, los tiempos cambian, pero hay cosas... No le podemos decir nada. Hay cosas que... que siempre han sido así, ¿no? Bueno, pues con mucho cuidadito esperamos a sus hijos que tengan cuidado los cacharros, que tengan cuidado las ferias y nos muestra un poquito de esos cacharros, del saltamonte, mi compañera Lisa, que está por allí. Hola, María. Pues ahora esta tarde nos hemos venido a una de las atracciones de la feria más llamativa y de toda la vida, porque yo cuando era chica me subía. Estamos en el saltamonte y vamos a preguntar a los críos cómo se lo pasan en el saltamonte. Vamos. Venga, cuéntame, ¿te vas a subir en el saltamonte? Sí. ¿Te has montado ya otra vez o es la primera vez que te monta esta feria? Yo me he montado más veces. ¿Y qué tiene el saltamonte para montarse tantas veces? Está guay. ¿Pero qué haces? Sí, solo pegabote, ¿no? Pegabote, ¿y eso? ¿Y qué más? Y después otra de la espalda. ¿Y después otra de la espalda? Espera, bien poquito, nada más. ¿Y después del saltamonte dónde os montáis? Nos bebemos. ¿No sabéis? ¿Cuál es el látigo, el barco? ¿Cuál es vuestro preferido? ¿Este? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vosotros qué? ¿O subís al saltamonte o no subís al saltamonte? Para mí el más bonito y el más guapo es el saltamonte, pero el segundo más guapo es el rodeo. ¿Cuál? El rodeo. ¿Y ese qué hace? Es intentar que no te caigas y si te caes te parten la cabeza. Si te caes te parten la cabeza, pues un poco arriesgado subirse, ¿no? Sí, pero te diviertes, te ríes y un montón de cosas más. Pasa bien, ¿no? ¿Y vosotros dónde vais a subir ahora? Aquí, en el saltamonte. ¿Y después de aquí dónde vais? Al látigo. ¿Al látigo? Y después al rodeo. El látigo está chulo también. ¿Y tu preferido cuál es? En el saltamonte. ¿El saltamonte es el preferido? ¿El saltamonte qué hace? ¿Pega botas y coge mucha velocidad? Sí. Y después para atrás. ¿Te da mucha vuelta? ¿No entra fatiga? No, no. No, a mí no. ¿Los van a subir? Adiós. ¡Adiós. ¡Adiós. ¿Cómo lo habéis pasado en el Salto del Monte? ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien A mí me da miedo ¿Te da miedo? ¿Y entonces por qué te subes? Que yo no me subío Ah, bueno, yo pensaba que te había subido ¿Y tú sí te subió? Sí ¿Y te da miedo? No ¿Qué es lo que hace el Salto del Monte? Da salto y es muy chulo además ¿Coge velocidad? Sí ¿Te entra cosquillita? Sí, en la barriga cuando va para atrás y hace así ¿Y cuál es tu cacharro favorito? ¿Este u otro? Este y la nube Esta y la nube ¿Y a ti? También, igual, esta y la nube Esta y la nube ¿Y cuál es el tuyo? A mí la nube ¿La nube? ¿Y la nube no te da más miedo que esta? No, porque la nube está guay y esta nube, la nube sube muy alto, ¿no? Ah, da igual ¿Por qué habéis elegido el Salto del Monte? Porque me gusta mucho y es muy divertido ¿Es la primera vez que te montas este año o ya llevas unas cuantas? Ya llevo unas cuantas ¿Sí? ¿Y después del Salto del Monte dónde te vas? Me voy a ir al Zizac ¿A cuál? Al Zizac ¿Y ese qué hace? Ese da vueltas y da vueltas, muchas vueltas y te mareas Pero eso, de un cacharro que da vueltas, a otro que da vueltas, ¿no termináis con fatiga? No, porque... ¿Sí o no? No ¿Mejor venir sin comer? Sí Bueno, y veo que vas bestias de gitanas ¿Te gustan bailar sevillanas y esas cosas o eso no, solo los cacharros? No, solo bailar sevillanas y esas cosas O sea que tú lo compartes todo, bailar sevillanas y cacharritos, ¿no? Sí Muy bien, pues venga, pasárselo bien, ¿eh? No, también ¡Suscríbete al canal! Bueno María, pues aquí con el Saltamonte nos despedimos Espero que os hayáis divertido viendo estas imágenes Lo bien, lo bien que se nos pasan los más jóvenes allí en esa zona de ocio que es la de las atracciones Y sobre todo a esas edades que ya se empieza a quedar con los amigos, con algún noviete, alguna novieta Da un poquito de morriña pensar en eso, ¿verdad? Pero bueno, toda época tiene lo suyo bueno y nosotros estamos aquí con nuestros rebujitos, nuestras amistades en la caseta Los Churrascas que reitero, nos están tratando muy, pero que muy bien Hoy de momento esto ya se ha acabado, creo que hemos vuelto a cumplir con nuestra parte, que habéis tenido buenos invitados, que habéis visitado, os hemos guiado por la feria por distintas casetas de distintos ambientes para que podáis ir catando los que todavía no habéis podido venir y venir para acá al recinto ferial y elegir dónde queréis ir o hacer un tour por todas Así que bueno, nosotros volvemos a terminar por hoy y nada, os vemos de nuevo con más información, con más ambiente y con más aire de feria de los barrios 2014 Muchísimas gracias, hasta luego